El joven Jonathan Perilla, de 16 años de edad, perdió la vida cuando transitaba por la calle Novena de este municipio y al cruzar por la carrera Novena, otra moto no hizo el padre y lo embistió, causándole la muerte. Jonathan era hijo del conocido farmacéutico de Pradera, Eduardo Perilla, y de su esposa, Aida Magali. Sí, realmente fue el joven Jonathan Perilla, el joven iba bajando por la calle Novena y el joven Dagoberto Guzmán iba por la carrera. Las dos motocicletas colisionaron y el joven Jonathan falleció. No, al joven sí no le sucedió nada, o sea, creo que se lastimó aquí la cabeza, en la frente y un raspo en el brazo solamente. En el momento no andaban con el casco reglamentario, por eso es que le digo a la comunidad, utilicemos el casco reglamentario, por favor. No le decimos por nosotros, sino solamente por la persona que va conduciendo la motocicleta. Obviamente el joven si hubiera llevado el casco reglamentario no hubiera fallecido.